Hola, soy Ana y ya hice mi modelo de negocio, mi propuesta de valor, digitalicé mis métodos de pago y estoy organizando la gestión de mis tareas con lo que aprendí en los videos anteriores. Si él era, ahora quiero conocer qué más puedo hacer para fortalecer mi negocio. Hola Ana, me alegra que hayas aprendido más sobre tu negocio. Este es un paso muy importante. Ahora es necesario que aprendas más sobre ti misma. Pero ¿cómo? ¿Aprender más sobre mí misma ayudará a que crezca mi negocio? Es importante desarrollar el autoconocimiento para comprender mejor lo que sucede dentro de nosotros, en nuestra toma de decisiones y en las relaciones con los demás. El autoconocimiento es la capacidad de mirarse a sí mismo y ver tus fortalezas y debilidades. Con esto podemos lograr beneficios que se ven reflejados en la vida personal, familiar y profesional. Entonces, si analizo todas mis habilidades, fortalezas y debilidades, lo puedo usar a favor de mi negocio, ¿no? ¡Exactamente! Y para ayudarte en este análisis, vamos a trabajar la herramienta del lienzo de autoconocimiento, que tiene cuatro cuadrantes y se divide en dos partes. El primer cuadrante es para que pongas tus fortalezas y debilidades. En el segundo cuadrante, colocarás las oportunidades y amenazas de tu negocio. ¿Llenamos juntos esos cuadrantes, Ana? ¿Cuáles son tus fortalezas? Soy muy buena resolviendo problemas. Cada vez que surge algo, no me desespero y pienso en cómo puedo resolverlo. También soy creativa. Tanto es así que tengo varios modelos de camisetas que son un éxito de ventas y soy muy buena comunicando. Hablo abiertamente con mi clientela, mis proveedores, socios y socias. ¿Y ahora cuáles son tus debilidades? Esas habilidades que sabes que necesitas desarrollar. Tengo miedo a lo nuevo. Analizo mucho las cosas antes de actuar. Tengo poco control financiero y no me gusta usar las redes sociales. Estos dos cuadrantes que llenamos son importantes para un autoanálisis y pueden ser grandes aliados para realizar una buena planificación estratégica personal y ayudar a conducir mejor tus acciones en el negocio. Ahora veamos las posibles oportunidades y amenazas que pueden surgir durante tu viaje empresarial. Estos dos cuadrantes no son características que dependan de ti y no se pueden predecir, pero sí puedes planificar y prepararte para cualquier escenario utilizando tus habilidades. Dime, ¿cuáles son las oportunidades que ves que pueden surgir y que serían buenas para empujar tu negocio? Pensando en cosas que ayudarían a mi negocio, podría ser un show o un gran evento de una banda internacional que necesite muchas camisetas, también fechas especiales en las que las empresas dan regalos. Muy bien, ¿y ahora qué amenazas pueden entorpecer o retrasar tus planes de negocio? Que abran una tienda de camisetas junto a la mía, provocando competencia directa. Que haya un aumento en el costo de materias primas, ya que tendría que subir precios. Y una pandemia, ¿qué puede hacer que la clientela deje de comprar? ¡Listo! Ahora, con tu lienzo de autoconocimiento completo, analicemos, ¿cómo puedes usar todo esto para tu beneficio? Primero, volvamos a tus puntos fuertes, todo lo que me dijiste que se hace bien en tu negocio. Pero, ¿cómo se puede aplicar en todo su potencial? Puedo apoyarme de otros emprendedores y emprendedoras, pidiendo consejos sobre cómo resolver mis problemas. También puedo usar mi creatividad para resolver otros temas, además de aumentar la variedad de estampados de mis camisetas. Y como soy comunicativa, puedo aumentar mi red de relaciones. Y ahora, mirando tus debilidades, ¿qué puedes hacer para desarrollar estos puntos? Mi miedo a lo nuevo me puede hacer perder oportunidades. Tengo miedo de asumir algunos riesgos. Lo que puedo hacer es planear a corto plazo en lugar de largo plazo como lo hago ahora. En relación con el control financiero, los cursos sobre este tema pueden ayudarme. Y sobre mi falta de interés en las redes sociales y que puede entorpecer mi negocio, creo que lo que puedo hacer es pedir ayuda a personas más jóvenes de mi familia. O plantearme contratar a alguien que me ayude en esa área. Con las oportunidades que anotaste, ¿qué puedes hacer? Si los impuestos bajan, puedo hacer una promoción o abastecerme de más camisetas. Mantenerme actualizada sobre espectáculos y eventos para hacer vínculos y ofrecer mis servicios. Realizar un cronograma de fechas festivas con posibles productos para ofrecer a las empresas con antelación. Y en relación con las amenazas, ¿cómo puedes planificar en caso de que esto suceda y que no interfiera con tu negocio? Si abre una tienda de camisetas justo al lado de la mía, primero debo checar si ofrecen los mismos productos que los míos y luego tal vez hacer una asociación o lograr que mis productos y mis promociones sean muy claros y visibles. Si hay un gran aumento en los costos de materias primas, hacer un rediseño de precios y tener una comunicación abierta con el público. Si ocurre una pandemia, tener unos ahorros y un plan de acción definido. Vaya, cuánto pensar y planificar. Con mi autoconocimiento valoro mis fortalezas y persigo lo que sé que necesito mejorar. ¡Eso es, Ana! Y ahora depende de ti mirarte y completar tu lienzo de autoconocimiento. Esta es una de las muchas herramientas que existen para que te analices a ti misma. Comprender tus habilidades es un gran paso hacia el fortalecimiento de tu negocio. ¿Quieres comprender mejor las etapas de tu negocio? Ve el video Lienzo del modelo de negocio. ¿Estás buscando saber cómo contar tu historia a tu clientela? Ve el video Lienzo para contar historias. Vendrían albaro. warv sout為什麼 p falsoe que abrieta 2 tideña 2 en las semanas, ibávez cambias av 따veme con etc. Vольше tidorge de una vez que tengo queину conВteno. Vendrían de características de todo". ¡Vale el primero! Gracias.